Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, para hacer que esa persona que tanto amáis regrese y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Lo debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Cáncer, comenzamos con tu lectura y tengo sorpresas esta noche, una baraja muy especial para que os vaya guiando en este sendero del amor y saber qué mensajes tiene esta persona para ti y qué pensó la última vez que te vio Cáncer. También tengo el tarot aquí, con una baraja que se llama Star Power, tarot muy colorista, como ya sabéis que me gustan a mí las barajas y muy positiva, con una versión algo diferente a lo que es Raider Wilde. Tengo mi oráculo de mensajes de Amod para saber y escuchar palabra por palabra lo que quiere decirte tu persona y también lo que imaginó en ese instante en que dejó de verte Cáncer. ¿Qué hay guardado dentro de su corazón? Vamos a averiguarlo y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot y la cábala con 120 cartas que nos va a hablar de tu situación amorosa y también de otras áreas de tu vida. Si estás esperando algún proyecto, algo en lo económico, vamos a saberlo todo. Quiero que sepáis que mis lecturas son atemporales por mucho que yo esté preguntando durante esta semana de julio y próximos tres meses, ¿qué va a ocurrir? Y quiero que la adaptéis a vuestra situación. Puede ser que estéis en una relación estable, otros queráis saber de esta conexión tan especial con vuestra alma o llama gemela o con una persona que conocisteis hace muchísimos años. U otros estáis hablando con alguien a distancia, chateando y deseáis saber si vais a encontraros. Bien, cáncer, lo primero que haré para vosotros es sacar unas iniciales, cáncer en el amor, cáncer en el amor, cáncer, cáncer y estas, y está saltado aquí y es la O, la J, la L, la G, la S y la D, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coinciden con vuestros nombres, apellidos o las iniciales de esa persona que amáis. Ahora sí, os doy las gracias de corazón por estar aquí, por haber llegado a nuestro canal, por escribirme a mí, no solo, sino a todas las personas que estamos aquí, comentarios, contándome y compartiendo vuestras historias de amor. Me encanta responderos siempre que puedo, amigos míos. Gracias por vuestros likes, suscripciones y todo lo que hacéis. Tanto cariño que dais al canal. Gracias también a los que me seguís desde el primer momento, haciendo de estas lecturas, entre todos, maravillosas. Ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, cáncer, para que me den para vosotros luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis buscando. Son unas lecturas todas muy especiales, porque no simplemente estoy dando información a través de las cartas o el tarot. Estoy llamando a mis guías para que os den lo que tanto ansiáis, cáncer. Ahora sí, cáncer, voy a preguntar qué le depara cáncer en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses durante este verano, cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer? Veamos estas energías, qué sintió esa persona, queréis encontrar un nuevo amor, sé que cada caso es diferente, amigos. Pero todas las lecturas al final acaban hablando de amor. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor? Cáncer, tengo esta primera carta, amigos míos. Tirada tras tirada, las cartas parece, no, son mágicas. Y además tengo una carta misteriosa, profunda, como sois vosotros. Iba a deciros mientras estaba barajando. Cáncer, os conozco tanto porque mi luna está en cáncer. Y la primera carta que yo tengo en esta tirada es la alta sacerdotisa, arcano mayor número 2. No, con vuestro primer signo que es cáncer aquí, la sacerdotisa, representando todos los ciclos de la luna a lo largo del año. Hay una chica que está en esta colina y cuando encontré esta carta dije, es perfecta para representar lo que estáis soñando y viviendo en este momento, cáncer. Hay alguien que está en la sombra, porque aquí están las nubes, vuestros sueños, los que estáis teniendo, como os dice la alta sacerdotisa. Algo está llegando, lo podéis percibir, sois cangrejitos, venís del agua y también estáis en tierra. Sabéis muy bien lo que estáis, lo que sucede. Tenéis muchos de vosotros con esta primera carta dones psíquicos. Pueden ser revelaciones, una percepción, clarividencia, claudiaudiencia, que percibáis a través de los sonidos, de los olores o de los sueños, del más allá, como nos dice la alta sacerdotisa. Quiero que estéis tranquilas o tranquilos en balance con esta carta, porque algo está llegando muy misterioso, mágico a vuestra vida y va a ser a través, como dice esta carta, de los sueños. La alta sacerdotisa os dice, estad en equilibrio, sentadas como yo, con toda la sabiduría del universo. Ella es nuestra paridora del alma. Aquí hay muchos secretos que se están escondiendo en tu relación. Los estás sintiendo cáncer aunque no lo veas. Ten fe y paciencia, porque aquí está toda la sabiduría que representa también la sefira número 2 de Hoffman, el árbol de la vida. Algo va a estar sucediendo muy pronto y se va a revelar con todo su esplendor. Como yo digo en mi carta, confiad en vuestra intuición y percepción, porque tu alma o llama gemela se están acercando. Maravillosa carta para comenzar la tirada con mucha prosperidad, fecundidad, porque en la carta de la alta sacerdotisa encontramos, como si fuera un árbol de la vida, 613 semillas de granada en un manto que tiene ella detrás suyo. Pero está el mar y también representando al inframundo con el mito de Persephone y Hades. Hay personas que abandonarán este mundo, pero su alma está guiándoos para estar con vuestra persona. Y siento que sois buenos canalizadores, amigos míos. Muchas personas que tenéis aquí mismo esta noche, poderes psíquicos. El universo, como veis aquí en esta carta, el más allá y el mundo de los sueños del subconsciente están ligados. ¿Qué más cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Un acercamiento que va a ser insospechado. No os lo vais a esperar, cáncer. Aunque sí lo tenéis en los sueños, siento que recurrentemente sentís la energía de vuestra persona y que lo veis como si os pudiese mandar mensajes y lo vieses en vuestra casa. Como esa chica que está en esta colina, teniendo una imaginación muy bonita. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer? Cáncer, veamos. Tengo aquí la carta del tres de pentáculos. Hablaba de una carta mágica y aquí tengo otra. También muy espiritual, porque está representándome una mujer muy brillante, como os ve vuestra persona, amada. Le encantáis porque tenéis unos valores espirituales. Sabéis conectar con las personas, trabajar muy bien en cooperación. Y también cómo eres tú físicamente. Por eso yo puse a esta chica tan deslumbrante. Vuestros ojos le llaman mucho la atención. Y también cómo sois. Sois capaces de concebir y sentir muchas ideas en este mundo. El número tres de pentáculos. Capricornio está aquí también en la tierra, os he dicho. Sois como cangrejitos. Muy materiales también cuando estáis pisando tierra. Y también sabéis nadar dentro del agua con vuestros sueños. Conectándoos con la persona que amáis. Eso es lo que hace tu alma o llama gemela. Tu amor te está espiando también. Te observa mucho más de lo que crees. Y vais a tener una compenetración, vinculación muy grande entre vosotros dos. Si conociste algún día a esta persona en el trabajo, en algún sitio. Puede ser algún restaurante, un lugar público. Habéis trabajado también en proyectos. Esta carta me está hablando que lo haréis en un futuro. Si es que ya no lo habéis hecho en presente. Alguien que te mira y que entiende tus propósitos en la vida. Cáncer. Maravillosas cartas que me hablan desde el cielo a la tierra. Tengo aquí cáncer y aquí en esta segunda carta capricornio. Alguien que te observa secretamente. Tú no me estás viendo pero estoy aquí oculto con la carta de la alta saberdotisa. Y puede que le esté preguntando porque en esta carta del 3 de Pentáculos hay tres personas. Tres. Un número también que me está hablando del Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Asociado a la suerte con el planeta Júpiter. Tu persona le pregunta a alguien más alrededor, conocidos tuyos, cómo estás también. Porque en la carta como os decía el 3 de Pentáculos hay tres personas. Dos hablan. Una está trabajando. Vosotras estaréis ocupadas o ocupados. Mientras que vuestro amor está haciendo algo más. En secreto. Quieres saber cómo puede acercarse a ti. Y cómo estás viviendo este momento. Si estás con alguien más también. Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer. Tengo aquí un paje de copas. Alguien que te ama en silencio de nuevo. Representando los tres signos de agua. Cáncer, piscis y escorpio para ti. Hay muchos secretos. Un amor que está escondido desde lo más profundo con la alta sacerdotisa. Pregunta mucho a quienes están a tu alrededor. Pueden ser amigos en común o familiares. Quiere saber de ti. Y tiene bastante miedo de decirte lo que siente. Cáncer. Es un admirador secreto. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Tiene bastante miedo que le digas que no. Ahora os explicaré qué siente. Tres de copas, amigos míos. Está siendo una tirada con un número dos. Tres. Se repite dos veces. Tengo este paje maravilloso aquí con muchas ganas de celebrar. Tiene tu persona ganas de festejarlo y de unirse contigo en una gran fiesta como es este. Tres de copas. Es alguien con quien tenéis una gran vinculación. Os entendéis muy bien también en temas si son profesionales o también pueden ser divertidos, recreativos, pasionales. Y también en la intimidad. Tenéis mucho en común vosotros dos. Para aquellos que no habéis encontrado todavía el amor, es alguien que está aquí en oculto y que conocéis posiblemente. Cáncer, cáncer, cáncer. Amigos, esta es vuestra tirada. Amigos míos. Las cartas que tengo delante ahora mismo. Once, once. El carro, cáncer, vengo a por ti. Esto es maravilloso, amigos míos. Las cartas son así. Os explicaba la magia. Teníamos el más allá. Las estrellas, el universo, el mundo mágico, el mundo material también aquí presente. Las llamas del fuego, de las llamas gemelas también. Alguien que, como veis, este paje de copas, cáncer, pistis y escorpio, tiene muchos secretos. Es una persona muy tierna, romántica, con las cartas que yo estoy teniendo alrededor. Ha confiado en ti. Ha tenido secretos que solamente ha podido revelártelos a ti y los sabes. Porque tú eres un gran confidente y una persona muy discreta cáncer. Yo sé que solamente expresas a los demás cuando te sientes seguro. No entregas tu amor relativamente pronto a alguna persona. Si lo hiciste con tu alma o llama gemela. El paje de copas me está representando o que queréis tener niños o que ya los tenéis. Tu persona además se siente como un idealista muy joven, con un espíritu muy sincero y honesto. Está con una copa y un pececito hablándole al mar mismo. Como os decía yo con los sueños, todo está relacionado en esta tirada. Tu persona quiere decirte a través de los sueños, amor mío. Te espero. Estoy pensando en ti repetidamente. Quiero hablarte a través de los mensajes. Cada vez que me voy a dormir estoy pensando en ti, en nuestro futuro, en lo que podríamos hacer juntos. Me puedes sentir, aunque a veces también tengo miedo. Y tengo estos reparos porque no sé si todavía tú me sigues amando o qué podrías decirme. Eso es lo que piensa tu persona con este bonito paje. Amigos míos, tres de copas. Tengo ganas de celebrar contigo. Aquí estoy hablando de cáncer también. Amigos míos, muy pocas cartas maravillosas y con vuestro signo varias veces. Ganas de celebrar, de empezar de nuevo contigo porque aquí hay una serie de personas que están brindando con copas en un círculo, formando un cero también, un ciclo infinito de vida que representa a Dios y también la carta del loco. Estos nuevos comienzos, segundas oportunidades se van a dar. Va a llegar muy pronto tu persona porque tengo aquí esta carta de expansión, de movimientos también. Puede ser a través de un vehículo, de un coche, de un tren, de un avión que tu persona vaya corriendo hacia ti. Y vais a festejarlo, amigos míos. También puede ser a través de brindando o haciendo alguna fiesta familiar o reunión. Esto es lo que puedo ver a través de las cartas. No estaréis solos. Hay mucha gente alrededor que os apoya también con estas cartas. Solo deseo correr hacia ti, estar contigo. El carro, cáncer, otra carta muy espiritual mirando todas las estrellas. Por eso yo quise colocar a esta chica aquí porque está en otro planeta, no en la Tierra. Le da la espalda al mundo material, tu persona. Quiere seguir hacia adelante y con mucha fuerza. ¿Para qué? Para venir a entregarte este as de pentáculos. Un compromiso real. Yo ya sentía que podía haber una celebración, boda o estar viviendo juntos con el 11-11. Mucho fuego también en esta tirada, pero sobre todo romanticismo y sueños. Muchos poderes aquí que tenéis vosotros. Confiad en lo que estáis viendo y sintiendo cáncer. Alguien que se está acercando hacia vosotros y que si está en otro país o en otra localidad, ciudad, pueblo, va a estar corriendo para vuestro lado. Rápidamente. Vengo a entregarte todo mi corazón, mi cuerpo para ti, mi casa. Quiero comprometerme contigo. Que todos los demás lo sepan. Tengo aquí unas de pentáculos con Tauro, Virgo y Capricornio. No solamente quiero venir desde las estrellas, desde otros planetas para encontrarte amor mío. Quiero que los dos materialicemos nuestro amor juntos como una vez que fuimos almas y llamas gemelas. En otros mundos, en otras épocas, en las vidas pasadas, cuando nos quemábamos tú y yo como si fuésemos una nebulosa en el espacio, una sola alma. Y un día decidisteis regresar porque es un pacto de almas. Os dividisteis en dos, aunque sois una alma, y aquí estáis. Vuestros cuerpos un día se conocieron. Sentisteis a esta persona, aunque fuese a través de un chat, en cuanto viste su fotografía o cara a cara, y dijisteis Algo me ocurre con esta persona. Es especial. Veo estas secuencias numéricas. El 11-11. Almas y llamas gemelas, escuchadme. Está hablándome de nuevos comienzos. Y también de que os vais a sentar con todos los proyectos que tengáis en vuestra vida porque hacen un número 4. Aquí se abre vuestra creatividad, originalidad, adaptabilidad. Crecer en el mundo con los números 1. Hacedme caso y seguid las señales. Si estáis viendo otros, también descubridlo, preguntadme qué números veis, o decídmelo en comentarios, o buscad información porque podéis estar viendo el 27-27, el 10-10. Todos estos números os dicen, continuad hacia adelante, lo hacéis bien. Vuestros guías espirituales están con vosotros. Vengo a ofrecerte, como ya habéis visto, una pedida de mano. Un paleo nuptial, como si fuera un 4 de bastos, algo muy consolidado para ti. Un anillo, una cena, una invitación. Quiero estar contigo para siempre. Maravilloso, voy a poner aquí los signos de tierra en el compromiso. Tengo fertilidad y familia también en la base de la baraja. Amigos míos, una tirada hermosísima. Te veo como mi emperatriz, la mujer más hermosa que haya podido conocer, o un hombre, porque pensad que son energías. Estáis aquí sembrando en la tierra, queréis tener niños como una gran emperatriz, Libra y Tauro. Aquí tengo la carta de la familia, 10 de copas, piscis, muchísimo amor y agua escondidos en esta baraja. Tengo agua en la alta sacerdotisa, también la tengo en la carta de admiración, porque hay una columna en la catedral en donde está representada la estrella de Salomón con agua y fuego. Tengo agua en el paje de copas, en el 3 de copas, en el carro, en todas las cartas hay agua, amigos. Puede que estén muy relacionados con vuestro pasado o vivencias actualmente, que viváis cerca del mar, de un río o que queráis también tener una pedida en una hermosa playa. Para esta persona representáis la sensualidad, la belleza, los valores y la familia. Estar juntos, si queréis tener niños, va a ser también vuestro momento. Libra, Tauro y Piscis también presentes aquí. Libra, una persona que es muy romántica y sensual con la emperatriz. Le parecéis preciosa y Piscis, Piscis, muy tierno os he dicho que es esta persona. Y que siente que le cuesta muchísimo expresar y salir de donde está, del anonimato. Sentiréis para muchos que será algo, una sorpresa, cuando os confiese que os quiere o que todavía os recuerda. Ahora sí, cáncer, voy a sacar unas cartas de mi baraja para saber qué más quiere decirte esta persona. ¿Qué palabras tiene guardadas dentro de su corazón, cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona, cáncer? Estar en las nubes. Tengo un siete de copas. Muchas fantasías contigo y también metas que conseguir. Tengo a escorpión en el siete de copas. ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? Digamos, ¿qué más quiere deciros, amigos míos? ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? Añoranza, os he dicho. Aún no recuerda a esta persona. Base de la baraja. ¿Qué os he dicho con los números? Porque son importantes. No podríamos hablar de almas y llamas gemelas sin ver señales, símbolos, sueños. Todas las almas y llamas gemelas están conectadas telepáticamente y a través de los sueños. Los números os los envían vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles o algunas personas que ya no estén aquí y os siguen ayudando. El 11-11, el 2-2 y el 3-3. Abajo en comentarios quiero que me digáis quiénes veis estos números. El 11-11 me habla de los nuevos comienzos, las almas y llamas gemelas, la unión. 22-22 me habla de la pareja consolidada, también en unión teniendo niños. El 3-3, la familia y también los deseos cumplidos porque si veis el 3-3-3 os digo que paréis porque es un 9. El número de Dios. Es mágico también. Nuestro proyecto imaginativo se vuelve real. Lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Tu persona también ve los mismos números y tiene los sueños que tienes tú, cáncer. Realidad, el mago. Estoy hablando del planeta Mercurio, Virgo Géminis. Aunque no me veas, la carta de la alta sacerdotisa, estoy escondido. Estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Una persona poderosa, equilibrada, un líder. Puede que tenga 30 años o que tenga más, pero sin embargo tiene una energía muy masculina. Hay un, como si tuviese esta persona, amigos míos, dos facetas o más que tenemos todos. Roles, diría yo. Puede ser un buen padre de familia, encantarle a los niños, ser muy tímido. Pero cuando está con otras personas, trabajando, alcanzando sus metas, tiene una energía muy fuerte, arrasadora. Eso es lo que yo siento. Tengo a la emperatriz, también en la base de la baraja. Se vuelve a repetir. Si queréis, quedaros embarazadas, amigas. Se repite. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Libra y Tauro de nuevo aquí. Venus. Venus y el universo. As de pentáculos. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Una tirada muy romántica. Estar en las nubes. Mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme. Debo tener claro lo que quiero en la vida. Está mirando muchas copas. También vosotras tenéis más pretendientes. No siento que solamente sea un admirador secreto. Hay alguien más que también os está rondando cáncer. Y vuestra persona lo sabe. También hay muchos objetivos que cumplir y creatividad en vosotras. Puede que estéis realizando un trabajo para ayudar a otros o que sea muy artístico. O que vuestras pasiones sean muy creativas. Esto me está diciendo la carta de la emperatriz y el siete de copas. Scorpio. Tengo aquí. Añoranza. A un guardo con felicidad. Tu último regalo. Pudo ser cáncer. Un objeto físico. Pensadlo bien. Puede ser una ropa. Unos zapatos. Un reloj. Una pulsera. Un anillo. Un libro. O algo que fuera en digital. Que tú le mandaste. Y él lo ve todos los días o lo está tocando, amigos. Con el as de pentáculos y estas cartas que tengo aquí de almas y llamas gemelas. Y como ese paje tan cariñoso de copas, es un regalo muy sentimental para esta persona. Decidme qué es en comentarios. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más, amigos. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer. Que le depara a cáncer. Cáncer cuatro de espadas. Descanso. Me está hablando esta carta. Base de la baraja. La estrella. La reina de bastos. Que es Aries. Viene aquí con una gran poetisa que fue Silvia Plath. Os estaba hablando que sois personas, vosotras, muy creativas y que ayudáis mucho a los otros. Esta reina es muy sensual. Como os veis, vuestra persona junto a la estrella no os deja de soñar. Sois inspiradora y también un poco brujita. Tenéis poderes psíquicos, os lo he dicho. Se vuelve a repetir. Y una estrella en el chakra del tercer ojo. Hay muchos lápices y plumas. Os gusta pintar, escribir. Maravillosa esta artista también. Porque nos habla de cómo revelar nuestros sentimientos o emociones profundas. Sin tener miedo. Alzaos como una gran reina de bastos. Es así como os ve vuestra persona. Enigmática. Con mucho poder y sois la reina de la fiesta. Como hace ella. Muy sociables. Podéis tener algún tipo de signo de fuego o de aire en vuestra carta astral que os haga ser bastante habladoras. Que os encanta estar con la gente, con los niños. Sois muy compasivas también. Reina de bastos. Aries. Y también sensuales. Sensuales mucho más que la emperatriz. Esta reina se abre de piernas. Amigos míos. Estáis también con muchas ganas de estar disfrutando al lado de vuestra persona. La estrella y el cuatro de espadas. Me está hablando de Libra aquí. Falta de balance. Es necesario que haya un descanso. Siento que habéis puesto mucha energía en todos vuestros proyectos. Estar con la persona que amáis. Y os está diciendo esta carta como advertencia. Descansad. Tomaos unas vacaciones. Porque hay un sarcófago y en él hay varias espadas. Y están diciéndome que vuestro cuerpo o el de vuestra persona también. Habéis podido, algunos de vosotros, no es nada serio, haber tenido algún tipo de convalescencia. Una fractura, un descanso, una baja en el trabajo, algo así. Está diciendo el cuatro de espadas. Atención amigos porque también está Jesús aquí. Cura a los enfermos. Descansad. Tomaos la vida con mucha más calma. Y veréis, en esta mano no aparece como el labarajor original de Raider White. Pero aquí sí que hay un pentáculo, una espada con un corazón y una copa. Vengo a entregarte mi verdad con amor. Mi corazón más sincero con esta copa y también el mundo material. Descansa si lo necesitas. Libra. La carta de la estrella. Me habla de acuario, de nuevas etapas también, de renacimiento, de resurgir, de curación también y sanación para los dos. Y también de comunicación. Y mirad si está comunicando este personaje que está aquí con un piano y está tocando. Añoranza. Un guardo con felicidad tu último regalo. Yo sentía también que podía ser una canción y aquí lo tengo con la estrella. Hay alguna canción o alguna frase que fuera de vosotros dos, esta persona volverá. Vais a tener comunicación, un mensaje que sea directo con él o con ella. Ya es hora de tener esta segunda oportunidad y de tener todo el balance que necesitáis. Mucha sanación también veo con esta carta de la estrella. Acuario. Nuevas etapas y éxitos llegan con este arcano mayor número 17 que hacen un 8. Y ahora sí voy a sacar esta baraja para saber algo más de vosotros, de vuestra situación o persona, amigos míos. Ocho estrellas están girando alrededor de vuestra cabeza como en esta carta tan hermosa para deciros. De ocho puntas estoy o estamos aquí. Algo va a ser revelado y no siempre va a ser de frente, amigos. Puede ser también a través de los sueños, como estáis viendo. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer? ¿Querías que vuestra persona regresase? Es lo que va a hacer. Volver. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer? ¿O qué quiere decirle esta persona a cáncer en esta semana de julio? Y amigos míos, estas cartas han saltado. Hay cambios. Tú puedes contar conmigo. Maravilloso cáncer. Calma, serenidad. Amigos, estamos en verano. Sois cáncer. Está aquí el mar, el sol y la arena. Con gaviotas alrededor y donde todo va a resurgir. Hermoso para vosotros. Como si fuera una carta del sol con mucha energía, fuerza masculina, como yo sentía también de vuestra persona. Todo va a estar brillando para vosotros. Mucha calma en este verano. Y noticias de vuestra persona que se acercan con la carta de la estrella. Reconciliación entre vosotros dos. Estabais esperando. ¿Recordáis esa frase de Dios no juega a los dados? Es suerte lo que tenemos. Hay un trébol aquí. Flores y una etapa que lleva, que trae cambios. Una herradura de la suerte. De nuevo otro sol como la base de la maraja. Estos dos dados que me hablan de un número 6 como la carta de los enamorados. Géminis. Dos 6-6 que me hablan también de sacrificio, de dejar algo atrás. El ego y algo más a lo que vas a renunciar cáncer para estar con tu persona. Para crecer mucho más. Un 12 que también conforman a la carta del colgado. Neptuno. Piscis. También muy espiritual. Seguid el camino de los números. Puede que algunos de vosotros veáis el 6-6 o el 0-6. Decídmelo en comentarios. Se vienen cambios muy grandes. Y tu persona quiere decirte también, cáncer, tú puedes contar conmigo. No estás sola, amor mío. Voy a desplegar un mensaje o cartas para ti. Siento que también tu persona quiere escribirte algo a mano. Puede ser a través de un WhatsApp o una carta o un email. Esto es lo que yo siento al ver este mensaje escrito así, amigos. Pues bien, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Muy hermosa. Con una reconciliación que va a haber. Precios, amigos míos. Estas noticias que estabais esperando. De las estrellas. De vuestros guías espirituales. De las secuencias que veis. De los sueños. Todo está aquí. Me encantaría que veiséis la lectura varias veces. Porque hay muchísimas señales. Como veis, podría estar hablando de cada carta. Porque con los colores que hay. Los símbolos. Puede que haya algo. O muchas cosas. Hay caramelos también. En la reina de bastos. Que sea muy particular en vuestro caso. Analizad bien las cartas. Las ilustraciones y fotografías. Y los mensajes. Gracias a todos por estar aquí. Os envío muchos besos. Mi corazón. Os quiero mucho. Mis bendiciones también. Que paséis un feliz verano. Con el sol aquí. En la playa. O en el agua. Si tenéis un lago o un río. Estoy sintiendo mucha agua. Desde la primera carta. Disfrutad del verano. Junto a vuestra familia. Hijos. Si los tenéis. Los nietos. Sed felices. Y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias por vuestros comentarios. Poned like. Suscribíos. Activad la campanita. Que llego con nuevas tiradas. Y sobre todo. Positivas. Llenas de luz. Porque así es el tarot. Gracias cáncer. Y nos vemos. Gracias por ver el video.